¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en Novedades Zebelin y lo prometido es deuda, vamos a grabar todo esto de uñas y los cosméticos bien económicos. Ya sabes que toda la información de la tienda donde están ubicados y todo esto te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del video. Así que vamos a empezar. Pero antes de empezar este video, Novedades Zebelin te tiene un súper regalo. A las primeras seis personas que vengan y obviamente mencionen el canal que están suscritos, en su compra les van a dar un regalito de estos. Cualquiera de estos, recuerden a las primeras seis personas que vengan. Estamos manejando tratamientos de colágeno, pegafoil, bond, tintas de alcohol, ácido hialurónico, tinta para sello, acrílicos. Tenemos muchos colores, muchos tonos de acrílicos. Sí. Obviamente Alondra cuenta con muchos, muchos tonos, pero ahorita tenemos unos pocos solamente. Contamos con las gamas. Mira. Qué bonita se ve, ¿no? Contamos con acetona pura de quinientos, doscientos cincuenta, ciento veinticinco mililitros. La de litro está en ochenta y cinco, la de medio está en cincuenta y cinco y la de cuarto en treinta y cinco, la más pequeñita está en veinte pesos. Tenemos removedor de cutícula, litro noventa, medio cincuenta y cinco y ciento veinticinco mililitros en treinta y cinco. Tenemos limpia pincel, igual el de litro ciento quince, el de medio setenta y el de ciento veinticinco cuarenta, son tres tamaños. Spray antiséptico, ciento quince el de un litro, el de medio setenta y ciento veinticinco el pequeño. El pequeñito. Solución limpiadora, ahorita solución, por el momento solo tenemos la de un litro en ciento quince y la de medio en setenta. Igual nos irá llegando los tamaños, ¿vale? ¿Qué? Las toallitas están en setenta, las formas esculturales en noventa y cinco, el rollito. El rollo. Ajá, tenemos monómeros, ahorita nos llegó ese de a litro, está en cuatrocientos. Sí. Y acá tenemos ahorita los más pequeñitos, ahorita te los muestro. ¿Vale? Acrílicos de dos onzas en ochenta. Tenemos cuatro tonos diferentes, salmón, cappuccino, bling bling, cover. Y tenemos los clásicos, que es el blanco y el cristal, ¿vale? ¿Mismo precio, verdad? Sí, eso sí, en ochenta los de dos onzas, ¿vale? Los monómeros. Ahí está el pequeño, que está en el de una onza, apenas me van a dar el precio. El de dos onzas está en cuarenta y cinco, cuatro onzas setenta y el otro en ciento veinte, el más grande. ¿Esto que sería como este? Sí, por favor. El poligel, la solución poligel está en cuarenta y cinco. Tenemos los acrílicos de una onza en cincuenta. Igual, mismos tonos que los de arriba, los clásicos, blanco, transparente, cristal. ¿Qué es el? Transparente. Transparente. Tenemos las gamitas. Mira, estas vienen numeradas de la A a la Z. Cada cajita trae seis tonos. Se cuesta ochenta pesos. Pero tienen muchísimos, ¿sí? Muchísimos tonos. Ok. Tenemos top quad, base cristal, soluciones. Mira, todas esas. También tenemos gamas reflejantes. Esas están en cien pesitos. Esas que brillan, ¿no? Sí, mira, se ven súper padres. Si gustas, sacamos una para que la gente ubique. Miren, son como estas. Ay, son bien padrísimas. Sí, esta es la ruta. Y ahorita yo creo que se va a utilizar mucho eso, ¿no? Sí, está de moda. Claro. Y estas las tenemos en cien pesos. En cien pesos. Tenemos el poligel. Diferentes tonos igual. Recuerden que la marca Alondra se está vendiendo súper bien. Es muy económica. Está al alcance de todos, ¿vale? Y sale súper buenísima. Ciento ochenta, ¿verdad? Sí, ciento ochenta con seis. Nos llegaron lamparitas también. Corta tip, sesenta pesos. Tenemos pincel, caramelos, cincuenta y sesenta, dependiendo el tamaño. Lámpara de bolsillo en cuarenta y cinco pesos. Los tip Alondra en su cajita, ochenta pesos. Toallita limpiadora en veinticinco. Veinticinco. La pinza para el poligel en treinta y cinco. Los tip en treinta. Para retirar el acrílico, los chuponcitos están en cuarenta y cinco. Sí, claro. Nos llegaron katanas con sus piedritas. Mira, cien pesos. Qué bonitas. Plata y dorado. Ay, creo que hay varios tonos. Mira, ahí viene surtido los tonos. Doscientos veinte. Mira, este viene con azul. Ajá. Esta la trabaja muy bien Alondra. Se vende súper bien. Viene surtida, trae su katana. Trescientos. Trescientos. ¿Y esos kawaisones? Mira, están súper padres. Nos llegaron en setenta pesitos. Uy, qué bonita. Y viene surtido. Mira. Frutitas. Surtido y no están como que tan exageradas para la uña. No, son muy bonitas. Están bonitas, de buen tamaño. Nos llegó drill económico en setenta pesos. Surtido en tonos. Ciento veinte. Un poquito más grande, ligeramente. Ajá. Este de doscientos. Ah, ya es para un poquito más profesional, ¿no? Ajá. Trabajamos diferentes marcas aparte de Alondra. Mira, este está súper padre de Alondra. Sí, sí, sí. Trescientos cincuenta. No, hombre. Sale muy bueno, ¿eh? Hasta para el regalo, ¿no? Sí. Ajá. Y ahora las novias de hoy ya ocupan este tipo de regalos. Cierto. Sí. Ya hay quienes se ponen solitas sus uñas y mira, todo económico de Alondra. Súper buena calidad y todo bien. Tres cincuenta como ese. Sí. Las limitas en setenta y cinco. ¿Con cuántos pines? Esta trae veinticinco. Y viene por medidas. Tenemos la mayoría de las medidas, ¿vale? Vale. Igual si algún producto que te interese de Alondra, que hayas visto en la página de Alondra y nosotros no lo tenemos, puedes preguntarnos si nosotros lo conseguimos. Ah, muy bien. Al mismo precio, ¿vale? Los pigmentos en setenta, son tonos pastel y como este en ciento veinte, estos son pastel, también trabajamos los tonos neones. El imán te cuesta veinte. Veinte. Es doble, mira, para el efecto ojo de gato. Tenemos los bodetes en cincuenta. ¿Con? Doce. Muy bien. Órale, ahí sí está súper bien. Sí, decoración de la, mira. A las uñas, ay, está padrísimo. Es que luego estos los venden así por cartoncito. Sí, también los vendemos individuales. ¿Ah, sí? Vale, este te cuesta así setenta pesos. Órale. Mira, también nos llegaron los Necessaire, marca Alondra. Distintos modelos, cuatrocientos cincuenta pesitos, súper práctico. Uy, que se ve bien resistente, ¿no? No, está súper bueno. Está súper bueno, mira, con tus compartimentos. Es un mostrote, la verdad, está bien grandote. Sí, está súper padre, está muy práctico, no está tan bultoso. Para las chicas que luego van a domicilio, está súper, súper bien. Padre, o para las que estudian igual. Diferentes modelitos, mira. Para todo, ¿verdad? Para todo ya sirve. Mira, tenemos diferentes modelos, te voy a mostrar unos pocos solamente, ¿vale? Pero sí tienes muchísimos en el catálogo, ya ahí vienen. Sí, ahí van a venir los tonos, todo lo que contamos, ¿vale? Cuatro cincuenta, ¿verdad? Cuatro cincuenta, el que te agrade. Ya tenemos foil, diferentes figuras. Todo esto que te voy a mostrar tiene un costo de treinta y cinco pesos mayoreo, ¿vale? ¿Todo, todo? Todo, toda esta pared. Son las decoraciones, hay foil, hay este ala de ángel, hoja de oro, estrellitas, hay mucho, mucho, mucho. Oye, que de aquí este, ¿su mayore cuál es, eh? Eh, a partir de tres piezas. ¿Pueden ser diferentes? Claro. Hay productos en los que se aplica el mismo producto, el mayoreo, son muy pocos. Muy pocos. En realidad, sí. Pero cualquier decoración que te agrade, está en treinta y cinco. Miren, el papel de... ¿Oro se llama? Ajá, papel oro. Papel oro, se llama. Ajá. O papel chocolate, como lo conozcan. ¿Vale? Efecto azúcar, tenemos muchos... Muchos efectos y decoraciones. Sí, mucho, mucho, mucho tienen aquí, pero recuerden pedir su catálogo y ya ahí lo ven con más especificación. Miren las estrellitas estas, qué bonitas vienen. Varios colores. Súper podres, diferentes tonos para cada... Entonces, ¿todo esto treinta y cinco? Claro, sí. Mira, también vendemos los tips, ya sea por docena o la pura charolita, las uñas que ya están súper de moda para evitar la fatiga, ya nada más la colocas y listo. Para evitar la fatiga. Entonces, pinceles también, desde el ocho, el seis, el doce, el liner, pincel mano alzada, para poligel, katana, también la vendemos solas, vendemos para difuminar. Entonces, decoraciones, stickers. Miren, ¿qué esos brillan en la oscuridad, creo, verdad? Me parece que sí, de naturaleza muerta, piedritas, cristal, esas sí son cristal porque hay unas que son de plástico. Mira, las decoraciones que te mostré hace rato, también la vendemos individual, o los muñequitos kawaias, sí. Y esas son para uñones. Para las uñas, claro, buchonas. Ellos manejan otras marcas, aparte de Alondra, ¿verdad? Ajá, manejamos J.R., O.F.N., Miss Cherry, Musa, Calancy, tenemos diferentes marcas, también las manejamos. También tenemos mascarillas para manos, en 20 pesos la pieza, para la nariz, este sale súper bueno, apenas lo probé y sí, sí funcionan. Es el parchecito, ¿no? El parchecito para la nariz. ¿Y cuántos trae? Sí, trae 10 sobrecitos, te cuesta 25, 20 mayoreo, ¿vale? Está súper bien. Mira, la de carbón, en 30, ahorita todas las mascarillas las tenemos de promoción a 30 con 10. Nos falta la clásica, que es la de carbón, pero también está agotada, pero sí la trabajamos. ¿También hizo de Boeing? ¿También la trabajamos? Claro. ¿30 con 10? No, estas de Boeing están en 35. ¿35? Estas están en 30, sí. 30. Pero son líquidas. Son líquidas con 10 sobre, cada una, ¿vale? Tienen aquí lleno de mediche, pero esos son los de las manos, ¿verdad? Sí, el guantecito, claro. Sí, le das nuestra muestra para que la gente vea. Tenemos acetona, 54 la docena, con su lima y su algodón. La pequeña, igual, 54 la docena. ¿Y la grande? 90 la docena. Tenemos esta de la marca Versavel, se nos vende muy bien, en 8 pesitos. Ah, súper bien, algodón y lima. Algo de la lima, sí. Tenemos corrector en crema, está 70 la serie, la serie es una fila, sombras otoñales, está en 45, también tenemos estas, mira, estas se nos venden muy bien, igual los tonos ahorita por el otoño-invierno, sí. Está bonita. Está en 50, tenemos esta paleta de polvos y de contour, cualquiera de las dos te cuesta 270 la caja, 50 la pieza, esta está en 300 o la serie en 70. Vendemos las series. Este te cuesta 70 la serie. ¿Iluminadores? Son rubores con iluminador, claro. Este ahorita no tengo por caja, la pieza está en 20 pesitos. Ok. 240, 20 la pieza, igual. Es polvo compacto, ¿vale? Este está en 450, son tonos café. También bien bonitos y vienen con glitter. Muy bonitos, sí. Muy bonitos, muchos nuts. Muchos nuts, ahorita es la temporada de los tonos nuts. Y tenemos esta paletita, esta está en 30 pesitos, 300 la caja. Sí, súper bien. Estas están en 70 la serie. Sí, son cuatro. Este está en 100 la serie. Si en la serie de estos se los nombro así por serie porque ahorita no tengo cajas, ¿vale? Tampoco esta ya tengo caja, esta sí en la serie. Pero nos van a llegar próximamente. A lo mejor en diferentes tonos, pero nos van a llegar. Ok. Este está en 220. Es como tipo polvo de ángel. Viene surtida de tres tonos diferentes. La esponjita para el maquillaje en 100 pesitos. Mira, súper práctica. Ya no se te ensucia y no anda botada por ahí. Ya traes tu estucha. Sí, está padre, si no lo había visto. Las perlitas. Tenemos perlitas en 240 con 24 y viene surtida en 5 tonos. Manejamos también lo que viene siendo la marca Kurti. Tenemos tijera de degrafilado en 30 pesos. Tijera normal en 26, corta callo en 27, perfilador en 27. Una sola pieza en 11 pesitos. Tenemos las tijeritas bigoteras en 28. Esta que es para la cutícula 26. 60, 65 las alicatas. Esta tirita te cuesta 7 pesos. Es un repuesto. Rizador Liz. Yoli. Tenemos marca Curla también. El Curla se está en 15 pesos. Y estos en 12.50, ¿vale? Ok. Los repuestos 35 la docena cualquiera. Las Lady 6.50. Cualquiera de las dos pequeñas. 7.50. Y 8 pesitos, ¿vale? Por docena tiene otro precio. Mejora el precio. Mejora el precio, claro. Tenemos este. Mira, nos llegó. Es para depilar la ceja. Ya lo probé y sale súper bueno. ¿Súper bueno? Súper bueno. Está en 60 pesos. Y el masajeador de ojeras. Sí. También está en 60 pesitos. Pinza marca Mereje. Sale súper buena. Esta pinza está en 40. Está muy finita la punta. Los rizadores se los vendo también por docena. 165, 150 Curlas. Es rizador con separador de pestaña. Cola de sirena. Está en 140. Ese set de brochas está en 360 la docena. Tenemos accesorios para el cabello de la marca L&L. Está en 40 el que te agrade. Son como pinzitas. Pinzitas, sí, para las niñas. Hay unas como esta que trae liguitas como para bebé, para que no se le esté zafando. Ya trae su liguita incluida. Le hace sus coletas y ya no se le cae. Tenemos brochitas. Está surtido. Está en 45. Es para ceja. Aplicadores. 45 los aplicadores. ¿Con cuántos trae 12? 12. Ajá, la mayoría de los productos de esta pared ya viene endocenado. Ok. Entonces, este está 45 la docena. 40 cepillitos para cejas. 55. La pata de cabra. Ajá. Mira, aplicadores en 40. 40. 45 la lima. 40. Esta es un poco más pequeña, trae menos piezas. Ah, pero está por paquetitos. O sea, trae 12 paquetitos. Trae 12 paquetitos, sí. Y cada paquete trae 12. Me parece que trae 10. O está bien. 27. 40 los repuestos. 25. 25. 25. 65 marca princesa. 65. 65. Seguritos. 40. Estos que vienen así. 40 pesos. 40 con 12. Ajá. Igual el paquetito viene en varios. Vienen varios. Y estos ya en 35. El que les agrade. 35. 35. 35. Miren. Tengo maripositas para los aretes. Este viene mariposita con chupón. Ajá. Mira, el puro chupón transparente. Ese es como chupón de metal. Ajá, chupón para los aretes. Sí, vaya a ver que siempre se caen. ¿Todo esto 35? 35 pesos es el que te agrade. Con 12. Ajá. Con 12. Cada bolsita trae unos 20 más o menos. Sí, sí, sí. Ajá. Pinza para depilar. L y L. 50. Ok. Y 40. 50 y 40. Con 12 igual. Con 12 igual. Chupón para botar la uña acrílica o el gel. Está en 50 pesitos con 10. ¿Vale? Aceite de cutícula. Está en 70 la docena. Y huelen súper exquisitos. Sí, dejan un olor muy padre. Para las chicas que van aprendiendo, súper económico para poner pestañas, trae la espuma, el pegamento, pestaña, el cepillito, el chupón. Ay, aquí viene muy complejo. Ajá, la cinta. Está en 210 el set. Muy bien. Dejamos rizador de la marca Galenco. 60 con 10 te viene quedando a 6 pesitos. Perfilador 120 con 24 piezas. Está súper bien. Sí, y cada paquetito trae 3. Miren, 120 con 24. Mira, tenemos tip. Este te cuesta 170 y es tip completo. Curvatura C también 170. Ese viene surtido en cristal natural y blanco. ¿Pero vienen por docenas? Vienen por docenas, claro. También vendemos la charolita como te lo mostré. Ah, ya. Estos te cuestan 125, es cuadrado. Estos de aquí, allá, 125 igual. Viene blanco, transparente, natural y surtido. La uña, te digo, para evitar la fatiga. Sí. Estos están en 190 con 12. Esta de piedrita, súper padre, está en 220. 220. Sí, brillan, ¿eh? Mira. Sí. Obviamente te dura, pues también como la cuides, ¿no? Sí, claro. Está en 220. 220 también esta, también es de cristales. 220, esta me encantó. Esta está en 240. A ver. Viene surtida en diseño. Mira. Sí, está bonita. Son mate. Ajá. Esta sí trae 6, pero cada cajita trae 24. Ah, para dos puestas. Para dos puestas, claro. Ok. Tenemos esta, 180, mira. Ajá. Igual, trae 24 piezas cada cajita. Luego la gente dice, sí, nada más trae 6, sí, pero trae doble, ¿vale? Cada trae doble, obviamente, del modelo que es. 180 como esta. Ok. Ay, no, está tan bonita. Mira, esta metálica con mate. Mira, tonos tornazos. Sí. 180 con 6. Esta metálica. Está súper de moda ahorita estos tonos. Mira. 170. 170 igual con 6. Tenemos también para pies. Sí. La docena viene surtida en colores, ¿vale? Porque te vas a ir a la playa. Ándale, sí, para presumir los piecitos. Mira. 220 JR. También en las uñas trabajamos diferente marca. Masha, olla, esto. JR. Todas las marcas que hay. ¿Qué hay? Mira, esta. 120. Varios colores. Varios tonos, sí. Ahorita tenemos esta económica, está en 90. Ah, súper bien. Sí, para las chicas que son como más prácticas y no les gustan tan largas. Tenemos este set de peines. Ahorita está en oferta, está en 40 pesitos la docena y viene doble. Órale. Es un dúo de peines, claro. Viene la brochita con su peine, es para el tinte. Está en 40 la docena. Tenemos corta uñas, mira, 80 con 12, alicata, súper grande, 70. Estos que vienen como con figuritas, 70 la docena, 70 la docena. Alicata pequeño con 24, 75. Tenemos este en 70. Mira, es para bebé. Ah, ya viene con decoración. Sí, es para bebé. Está súper padre, súper práctico. Tenemos este en 80, igual con decoración. Este en 75, que es el clásico, el que piden más. Este se acaba súper rápido. Es como mediano ese. Sí, con 24. Este está en 60, también viene decorado y es como para bebé. Este está en 110. Ah, miren, pero viene bien bonito, ¿sí? Sí, también viene decorado, royal. Marca tritón en 60 con 12. Con 12. Con 12. Esos sí son para bebé. Sí, este me encanta. Está bien bonito. Mira su figura. Tiene forma de pie. De piecito. Y viene surtido en los diseños. Está en 50 la docena. Mira, 65 pesos. De mariposito. De mariposas. Este ya más grande, 110. Sí, está gigante. Sí. Sí, esto es súper grande, pero pues yo creo que sí, cómodo. Trabajamos las limas. Mira, tenemos la Versabe en 45. Trae 100. 100 limas. Me acuerdo que las señoras de antes son las que más lo ubican. Ah, yo soy señora de antes. Yo también, de hecho, ¿no? Sí. Es que, ¿qué crees? Que estas limas salen súper buenas. Son las buenas, las clásicas, las que la gente ubica. Mira. Cierto. ¿Limas Aiza? Aiza y Versabe. 45 y 50 pesos. ¿Con 100? Con 100 cualquiera. Te decía que aparte de las marcas que te mencioné de uñas, trabajamos Calanti también. Mira, este está en 60 con 25. Igual tenemos diferentes medidas. Tenemos las limas Versabe, la 2, con 12, te cuesta 30. Esta es una lima económica. Ok. Está en 27 pesos. Esta no tiene marca. Esta es Aiza, te cuesta 30 pesos con 12. Ok. Vale. Las limas pequeñas Aiza y Versabe, 20 pesitos con 12, ¿vale? Sí. Son curva y plana. Y la económica está en 18. 18, la 12 no. La 12 en cosmetiqueras. Súper padre. Mira. Ok. Diferentes modelos. Están 4 por 50 y si les cabe algo, están un poco amplias. Sí están grandes, 4 por 50 y vienen muchos modelos, ¿eh? Sí, tenemos así o la tenemos así. ¿Igual? De los dos, sí, 4 por 50 y tenemos espejo de bolsillo. Uh-huh. Ay, qué bonito. Está muy padre. La verdad es que este lo vendemos muy bien. El de las muñecas. Tenemos, la gente ya ubica el labial mágico, un floreadito largo. También lo trabajamos, ahorita no lo tengo, no sabría decirte el precio porque no me ha llegado. Tengo este. Este ahorita lo tenemos en 30 pesos. Igual es mágico, tiene la misma función que el tradicional. ¿30 con 12? Vamos, con 12 aplicadores, 60 a la docena, diferentes tonos. Uh-huh. Está súper padre. Y este, que es para... ¿Cómo se llama? Es para hacer este... El lavado. El lavado del rostro. Yo tengo uno que me lo llevé... Sí, me recuerda. Y todavía me sirve. Sale súper bueno, tiene, ahora sí que las potencias para que vibre. Uh-huh. Y súper bien, ahorita este no trae pila, traen su cable para recargar. Sí, sí, traen su cable. Ahorita lo tenemos en 50 pesitos. Y las pestañitas, te llegaron muchos modelos bonitos. Claro, mira, estas están súper padres de princesas. ¿Vienen todas las princesas, eh? Mira, está en 70 pesos con 10 pares. Lo tengo así, de las chicas súper poderosas, de Maléfica. De este anime, también las tienen. Está súper padre. Nos llegaron nude económica también. Ajá. ¿En cuánto están? En 70 pesitos. Mira, estas también están en 70, 70 Bob Espoja. Eh, recordándoles que viene surtida de tamaños y medidas, personajes. Las que sí vienen un solo tamaño es esta chica. Esta sí, cada paquetito trae 10, es 5D y sí viene un solo tamaño. Esta... Pero no están, este... No están así exagerados. No, no están tan exageradas a excepción de esta. Esta un poco sí, pero bueno. Las demás no. Hay gente para todos los gustos, ¿vale? Esta se ve súper padre. Tengo esta económica en 80. Mira. Ah, súper bien, ¿eh? En 80. Con 12. Con 12, claro. Nos piden... La de grupo. La de grupo. 200. Igual. Viene surtida, ¿vale? Por medida. Tengo como estas en 100. Igual, viene surtida en medidas. Para todos los gustos. La económica de 45, igual. La tengo con 10. Esa trae 10. Vienen diferentes medidas y diseños también de estas, ¿vale? Vale. Tengo la magnética en 50 pesitos con tres pares. Tengo la 6D, 110. Cualquiera de estas dos. Nos van llegando modelos, van cambiando. 6D, 110. Esta la vendo muy bien. Está en 190. Y cada estuchito trae 5 pares. No, no, no. Igual. ¿199 qué? La docena. La docena. Cada estuche trae 5 pares. Y el estuche es la misma medida. Esta sí viene por medida. La misma medida toda la cajita, ¿vale? Sí, padre. Tengo estas. Son 3D. Estas también están en 90. Al igual que estas, 90. 90. Nos llegó de Frida, Xiaoya, mira, de Cerecitas. Te digo que van cambiando nuestros diseños. Igual, pues, para tener con qué pegarlas, pegamento EY, blanco, negro, transparente, 50 a la docena. Tenemos diferentes tipos de brocha, ¿vale? Para ahorrar un poquito de tiempo, te digo. La más económica es de 25 pesos hasta la máscara de 120, ¿vale? Vale. Hay diferentes modelos y diseños. Puedes preguntar por el que te agrade o nuestras existencias. Cepillito para ceja, 40, la docena. 15 la pieza. Lápiz para ceja, a 10 pesos la pieza, en tonos diferentes, negro y tres cafés diferentes. Tres cafés. 35 el paquete, con 11. ¿Con 11? Ajá. Mira, estos también. 35 estos de madera. Igual nos van llegando los tonos. Cambian los tonos, color piel. Tengo este espejo súper padre, mira. Está bonito. Está súper padre, es de la marca Misnana, está en 185, la docena, 20, una pieza. Tengo estos labiales súper padres y económicos. Te cuesta 30, te viene saliendo a 5 pesitos la pieza. Súper bien. Diferentes tonos. Lápiz doble, trae dos colores, mira. Está a 30 pesos el que te agrade. ¿Con? Con 6 se viene saliendo a 5 pesos. Delineador mate, 15 la pieza, mira. Ay, yo me llevé uno, es el que estoy usando ahorita y me encantó. Sí, sí, está súper padre. Me lo recomendé, yo te lo recomendé, sí. Está bueno. Sí, está muy padre. La pinza para depilar básico está en 25 pesitos. Tengo pinza económica, 5 pesos cualquiera. A partir de 25 piezas te baja 50 centavos. Las básicas, esta también. Está en 6 pesos, por 25 piezas baja. 10 la pieza, 10 la pieza de pinzita. Este es para sacar las espinillas. A 10 pesos el dúo. Tengo este set, 25 pesitos y trae varias. Varios instrumentitos. Sí, para sacar las espinillas. Sí, para sacar las espinillas. Tijerita, 10 pesos. Esta, 15 pesos alicata. 20 pesos. Les recordamos que por docena tiene otro precio. Sí. 25, 40, a excepción de estas, esta sí no nos baja por docena o por, ya es precio. Ya es precio, sí. Estos están a 30 pesitos, son los mismos que te mostré allá arriba, son los siguientes tonos. Están súper padres, ¿eh? Y es labial. Está padre, sí. Mira, set para el manicure, 15 pesitos cualquiera de los dos. Vienen súper completos. Sí. Súper completos. Las pestañas también las vendemos por piezas, es la que te mostré. Está súper bien esa. Esta está a 25, los pegamentos a 10 pesitos, los tres tonos diferentes. Pinza para colocar la pestaña 60, la docena. O igual te puedo vender la pieza en 15 pesitos, ¿vale? Ok. Esta también es para colocar la pestaña, está en 20 pesos. Este rizador está súper padre. Ah, es el nuevo creo, ¿no? Es nuevo. Mira, está, este está en 25 pesos por docena te baja, mira. Sí. Y aquí trae su repuesto. Trae repuesto, ¿vale? Ok. Viene diferentes tonos. Mira, el enchinador sirena. 15 pesos con separador de pestaña. 15 pesos este rizador de la marca L&L, 10 pesitos. El galenco, 10 pesitos, 10 pesitos y 10 pesitos, ¿vale? La pestaña, mira, tengo todos esos modelos, está en 10 pesos. Igual, si escoges la docena, te queda precio de cajita, ¿vale? Pero surtida. Surtida, tú puedes surtirla a tu gusto, a la forma como tú quieras. Ok. ¿Vale? Tenemos lima, mira, de madera a madera, 75 la docena. Este te cuesta 65. Y tengo la más económica en 55. Lija a pie, mira, traes cuatro funciones, cuatro en uno. Trae el cepillo, la piedra, la lija y la lija metálica. Te cuesta 25. Cepillito, 20 pesos con espejo. Con espejito. También vendo las brochas por pieza, 10 pesos. Set de peines, 25 pesos con 8 piezas. El dúo de peines a 10 la pieza. Los que están en oferta ya. Los que están en oferta, que está a 40, obviamente te conviene el de 40. A ese precio lo puedes dar tú. Claro. ¿Verdad? Este set está en 25 pesos, 180 la docena. Igual viene el blister azul o rosa, como te agrade. Y no olviden que seguimos trabajando las mascarillas. La verdad es que como reacomodamos es por eso que las tuvimos que meter. Pero todavía trabajamos mascarilla para manos, para cuello. Esta que trae 14 piezas. ¿Qué? Mira, 14 piezas a 9 pesitos. ¡Órale! Oro y colágeno. Pero ¿qué esas? O sea, vienen las 14 piezas dentro de la bolsita. ¿Sí las tienes que meter al refri, no? Sí, igual para refrescar. ¿Sí? Están súper húmedas. Y sí, están súper prácticas. Está padre esa. Sí. De manitas, de cuello. Y seguimos con la kawaii. Estamos buscando darles la presentación que teníamos antes cuando estaban acá afuera. Pero pues tenemos muy poco espacio. Pero sigan preguntando. Seguimos trabajando mascarilla kawaii, ¿vale? Muy famosos por esas mascarillas. Sí, por vender las mascarillas. Seguimos con la kawaii. Con la de labios. Ahorita solamente tenemos de labios. Pero recuerden que también tenemos para las ojeras. Tenemos suerito para aplicarlo en las noches. Está 110 la docena. Marcan nude. 110 la docena el suero. Sí, el suerito. Tenemos estos labiales. 170 la caja. Estos son tonos otoñales. Son tonos nude y café. Se ve súper padre. Este, la platicación de chocolate. Está en 200. Son colores sorpresas. Son sonos diferentes. Exfoliante para labios. 140 con 24. Este sale súper bueno. Este te deja los labios súper suavecitos. Sí, claro. Ay, ese me encanta. Este es ya como que más para niñas. Porque pues también no faltan las princesas de la casa, ¿no? Sí. 140 con 24 ensurtidos en diseño, mira. Vienen como heladitos, como paletas. Paletas, sí. Este, que es gloss con color, está en 140 con 24. Ajá. Estos. Ay, sí, los peluchos. Los de la familia peluches. Sí, no sé si alcancen a percibir. Pero aquí pusimos los tonos. Ay, qué bueno. Los tonos que son para no estar como que... Puros colores vendibles. Mira, súper padre, 210 con 24. Y tiene una textura súper exquisita. Sí, son de los peluchones. Sí. Mira, labial, 50 a la docena. Está súper barato. Tenemos así y así. A ver, ¿en dólar? En dólar. Por si te gusta el dinero. Ándale, a traer el dinero, la abundancia. Tenemos estos en 120. Estos son... Mágicos. Mágicos, sí. Que cambian con tu pH. Esa es su muestra. Sí, claro. Mira, el de adelante, los de adelante siempre son las más. Ok. Mira. Apenas se está agarrando, ya también depende el pH. Hay gente a la que le agarra súper fuerte. ¿No? Tenemos estos en tonos naranjas, rojizos, 180. Los tonos neones, 150 con 24. Otro sí, el pigmento que se... Mira, aquí hay unos que se percibe que hasta se marcaron. Sí, ese es su pigmento, su color. Sí tiene color. ¿Vale? Tenemos esta en 280. Mira, cada sobrecito son tintas. Son estos tonos que ves aquí. Cada sobrecito trae 12 tintas. 160, estas yo las amo porque puedes desayunar, desde que sales de tu casa y sigues teniendo el pico. El labial. Ajá, yo amo las tintas. ¿Vale? Estos son labiales en tonos rosados, 160 la caja con 24. Mira, son rosaditos. Estos son tonos rojizos, cafecitos. Viene surtida. Te cuesta 150 la caja con 24. Ah, está bien. Tenemos estos labiales de la marca Xiaoya. Igual buena pigmentación. 120 con 24. Órale. Seguimos con Xiaoya. Este viene surtido de 12 tonos diferentes. Varean rojitos, rosas, varios tonos. Este te cuesta 160 la caja con 24. Ay, me encantan estos de 24 porque luego los ocupan muchos a bien para estos puestecitos que venden todos los cométicos a 10. Sí, claro, tratamos de darles el precio justo que les salga igual a 10 pesos y no solamente te vendemos la caja, la pieza. Si eres emprendedor te podemos vender media caja, ¿vale? Porque pues todos así empezamos y si ustedes ganan, nosotros también. El chiste es tenerlos contentos. Tenemos estos. Color mate. Ajá. Mira. ¿Pero eso es morado? Es morado. Ah, ok. Y se ve súper padre. Haga de decirle a la gente, le digo, ¿esos morado? No, mira, se ve súper padre. Así como la imagen, así se ve. Así se ve. Y habemos calado. Y está así como en color uva. O sea, cuando venga van a reconocerlas porque traen sus labiales morados. Muy exóticos, sí. Mira, está así en vino. Ajá. Estos están en 160, cualquiera de estos dos. Ajá. Este labial está en 150, es mate. A ver si está padre. Y también viene surtido, 150. 150. 150 viene surtido en colores. Mira. ¿Con 24? 24. Ok. Tenemos también estos, mira. Mmm. Este está súper padre. Ajá, económico. Está en 80 pesitos, con 12. Ah, miren. Tenemos engrosador de labios, igual. 80 pesitos, con 12, ¿vale? O el puro brillo, porque pues también luego las nenas quieren. Sí. 80 con 12, el que les agrade. Tenemos varios de 80. Preciosos. Son diferentes diseños, en 80. Estos son labiales mates, igual, tengo diferentes diseños, diferentes tonos y diferentes marcas, obviamente. ¿En 80 cualquiera? En 80 cualquiera de esos. Y esta sombra ahorita las tenemos de oferta. 80, es doble y son grandes, no sé si se alcance a percibir. Sí, sí es grande. Pero sí son grandes, si lo notan. Están en 80 ahorita. Sombra líquida, 120 con 24 diferentes tonos, también está súper padre. Esta es mi muestra, chicas. Son como tonos metálicos, mira. Así que es un montón. Sí, sí tiene buena pigmentación. De hecho, hasta con menos les hubiera hecho la demostración, mira. Está bien. Tenemos este que también es mate, perlita. Este es líquido, este está en 280, ¿vale? Ok. Tengo delineadores metálicos, 240. Varios colores, miren. Mira, viene surtida, ¿vale? 240 con... 240 con 48 piezas. Está súper padre. Les digo, ya vieron, aquí pueden hacerse un negocio de esos de 10 pesitos. Les vendemos media caja, recuerden. Estos son iluminadores. Están súper padres. Están 4 por 50. Así viene la cajita. Así como se ve aquí, así viene la cajita. Lápiz para ceja, retráctil, igual, surtido en cafés. Mira, no sé si alcancen a percibir. Estos son los tonos que trae. Sí. Y negro. Y negro. Trae 5 tonos café y un negro. Está en 160 con 24. Este está en 150, es que el para ceja con 24. Rubor en crema, 170, 5 tonos diferentes. Es rubor en crema. Bálsamo de fresita. ¿Y huele a fresa? Claro. A ver. Huele rico. Sí, huele. Huele rico. Está en 140 con 24. Tenemos estas esponjitas, 130 la docena. Igual les podemos vender por pieza. Recuerden que también vendemos piezas y medias. Esta nos llegó, 120 es el huevito. Pero en su bote. Super padre, trae su bote. Y trae espejo. Trae espejo adentro. Sí, está muy padre. ¿En cuánto le va? 120. ¿Con 12? Con 12, te viene quedando a 10 pesitos. Está bien. Está super práctico, super padre. A ver el espejo. Mira. Ah, viene la tapa. Viene la tapa, el espejo. Sí, claro. Es para las mujeres prácticas. Ya, dos en uno. Tenemos esponjas. La docena te cuesta 100 pesos. Son quesitos. No se alcanza a distinguir bien, pero viene dividida. Llegó este peine. Mira. Trae luz. Yo digo que a todo le ponen luz ya. Me encanta. Con luz, super padre. Vendemos la pieza en 30 pesos. 280 a la docena. Lo necesitan en mi vida. Diferentes colores. Claro, perlita. Sillos, igual. 280. Marca mis nana. Viene en su estilo. Pero bien kawaii. Está bien padre, ¿eh? Es grande. Grande, sí. Ojalá ahí se perciba el tamaño, pero ve mi mano. Sí. Entonces, para que más o menos le calculen. Está grandecito. Otra sombrita. Está en 170 con 24. Ajá. Lápiz para ceja, retráctil. Está en 160. Delineador de cola de sirena. Muy bien. Mira, viene su color. De colores como pastelitos neones. Está en 170 con 24. Bálsamos navideños de esta temporada. Ah, es un mono de nieve. Es un bálsamo, sí, navideño. Está en 160. Mira. A ver. Con un olor exquisito. Es un bálsamo. Ajá. Mira. Ah, son huevos. Trae su aplicador y huelen súper delicioso. Trae su espejo. Mira. Y el aplicador. El aplicador viene aquí. Uno pensaría que es un botón, pero no. Es el aplicador. Ay, yo pensaba que era un botón. No, es el aplicador de hecho. Está súper padre. Y hay de miel, de durazno, aguacate y durazno. También tengo este. Este está en 170 y también viene surtido. Viene de naranja, uva, sí, claro. Huele muy rico. El lineador de colores, 240 con ocho tonos. O la serie está en 50 pesos. Ajá. Igual, uno por color son ocho tonos. Esta fresita. Ay, sí, son mis favoritas. Esta es la que más vendemos. Está en 120 y huele exquisito. La tenemos en 120. Si no la han probado, en serio que no. Sale buena. Sale muy buena. Delineador metálico. Paletita. Y mate. Del color de la paleta es el color por dentro, ¿vale? Está en 170 con 24. 160 el primer líquido. Este es líquido en spray porque hay otra presentación. Sí. Este es perfume para el cuerpo con, no sé si alcanzas a ver. Ligeramente destellos, sí, 160. Y tengo este, mira. También es para el final con destellos. Este está en 220. Pero para el cuerpo, ¿eh? Para el cuerpo y el rostro, claro. Este también se puede aplicar en el rostro. Ok. Tengo este maquillaje. Está en 160 con 24, tres tonos diferentes. También manejamos la marca BB Cream. Ahorita no la tenemos, se nos agotó. De hecho, nada más nos quedó una pieza. Pero también la manejamos. La manejamos, sí. Está en 160. La manejamos así. Y los minis que vienen en un blister. Esos ahorita no sé en cuánto nos lleguen, pero también lo manejamos. Paquetitos de ligas. 35 la docena. Son los que le agraden. Tenemos diferentes. Ok. Y las bolsitas así. En 60. En 60. Tengo aquí. Ajá. Tengo sandía. Tengo piña. Mira, diferentes modelos. 60 la docena. Tenemos estas toallitas, mira. Están de oferta. 10 toallitas, 5 pesitos. Ya sea para que te desmaquilles, para traerla en el bolso. Muy práctica. O para tu bebé. Para todo. Para todo un poco. Yo hasta para limpiar los tenis. Nos llegaron bien padres. Muy bonitas. Muy kawaii. Están 200. 200 pesos con 16. Mira. Ah, también estas de muñequitas. Sí. Viene así. Viene así la presentación. Esos me gustaron. Mira. Están bonitas. Súper padre. Los esmaltes. Ajá. Mira. 90 con 24 piezas. Dos modelos diferentes. Les recordamos que tenemos el esmalte 60 la docena. Viene diamantado, bases, endurecedor y tonos diferentes. Lo puedes surtir a tu gusto. Nuestros jabones artesanales que han tenido mucho éxito. 25 la pieza. Tenemos de caléndula, arroz, colaje, chile, baba de caracol. Muchos, muchos diseños y olores. Seguimos aquí con lo de 36 horas. 150 los delineadores. ¿Con? Con 24. Ok. Este es un gel para ceja efecto tatuaje. Está en 200. Está súper padre. Y nos llegaron estos labiales. A ver. Que la verdad no es apto para todas las miembros. ¿Por qué? Es que hay unas que se espantan. Pero es algo como que súper normal. A ver qué. Nos lo estuvieron pidiendo. Entonces. Cuéntame. Pues sí. Les tenemos así. Diferentes tonos. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Decierta, muchacha, decierta. Diferentes tonos, ¿eh? Lo por petición de clientas, del público. Entonces. Ahí está. La bien está padre. Presión en estos momentos. Están 135. Lápto para menos. Claro. Tengo maquillaje de hermacol. Viene surtida la cajita. A 100 pesos con 12. Ajá. Vale. Lápiz para ceja. Efecto micro braiding. Te cuesta 100 pesos. Viene surtido de puros cafés. Que es lo padre. Este ya no incluye el negro. Ay, qué bueno. Ajá. Tenemos delineador. 80 pesitos la cajita. Con 12. Igual. Es la familia de 36 horas. De regreso en novedades. Evelyn. Jabón. De ceja. Ya todo 36 horas. 36 horas. 150. Lo vendemos muy bien. Sí, claro. Y para los emprendedores. Pues les va a servir muy bien. Porque son marcas que se venden. Este está en 150 con 24. Delineador de colores. El de gato. Que también nos lo piden mucho, mucho. Delineador negro de gato. Este está en 120 con 24. Tenemos los de sello. Ay, qué bonitos. Dos presentaciones. Viene surtido. Raya estrella, flor, corazón. Lunas. Viene surtido. Está en 150. Ay, el de este polvo de hadas. Polvo de hadas en 36 horas. Ese me gusta mucho. Suena muy buen. Padre. 190 con 24. ¿Vale? Vamos. La base de polvo compacto. Con su esponjita. 140 con 12. Viene surtido en tonos también. Trabajamos pasadores. Marca Carmita. 120. Ajá. Marca Pati. 35 pesitos. Con 12 aclaro todo. 35 con 12. Con 12 y todo es bien. Así como ven estos en su cajita individual. Así viene el money. 12 cajitas individuales. 43 pesos. Elba. 50 pesitos. Y Lolita. 110. Ahorita tenemos de promoción estas mascarillas de Efervescente Super Padre. ¿Ah, son de las de burbuja? Sí, hasta aquí están a 15 pesos. Cualquiera de estas hasta aquí. 15 pesos. La de carbón Efervescente está en 35 pesos. Crema desmaquillante de aloe vera, 25 pesitos. Mascarilla de helado, así se le llama. Está en 30 pesos, tenemos dos aromas. Es que es como de estas de... Da la textura como si fuera un helado. Sí, como de barrito, como de... Ajá, de arcilla. Esa es la palabra. Sí. Cualquiera de las dos, 30. Mascarilla dorada, 30 pesos. Ahorita está de oferta el roll-on para los puntos negros de la nariz, 15 pesos. 40. Sí, sí me encantó. Es una maravilla. Ay, sí, te deja las manos súper ricas. Este está muy padre, se los recomiendo para todo el cuerpo. Está en 40 pesitos. Tengo este, este está en 210. Es como una cigarrera. 210 la caja, con tape. Pero son exfoliantes estos, ¿verdad? Son exfoliantes también, estos son de ácido hialurónico. Parches, así, para las ojeras, así o individual. Este te cuesta 30 pesos, con 20 pares. El suero de 24K. 25 mayores. Otro polvito de hadas. 150. Sí, sí, sí. Con 12, 20 una pieza. Vaporrut. Sí, sí, sí. Sí, onda. Mira, tipo vaporrut. 40 pesos. ¿Pero ese sí sirve para el pechito? Claro, y tiene el olor muy fuerte, muy penetrante. Es que luego hay uno que salió para la pancita, ¿no? Ya sabes, para bajarte. No, ese sí es para el pechito. Sí, sí, es para el pechito. Esta es la crema Bowen, la favorita. Ese tiene un olor delicioso, es corporal. Mira, es de fresita. Hoy huele súper delicioso. Tenemos también el tónico hidratante para abrir los poros, reparar la piel, todo. 45 pesitos. Espuma desmaquillante, mousse desmaquillante, 45. Les recordamos que trabajamos, también marca Bowen, tenemos la familia Bowen todavía con nosotros. Nos van a llegar próximamente los productos, más estos que nos lo estuvieron pidiendo, que es el exfoliante que trae sus cepillitos. Sí, muy buenos. Los vamos a seguir trabajando. Jeringas, vitaminas, ácido dialurónico, viene surtida, está en 220, la caja con 24, 15 pesos una pieza. Pero ese te alcanza como para dos puestas, yo creo. Sí, yo creo sí. Sí, porque sí es mucho producto. O tres, tal vez. Sí, mira, mascarilla para exfoliar de arcilla, mira. Durazno, café. Ay, qué rico de verdad. 25 pesos la que te agrade. Ok. Y seguimos trabajando. Esta es mi última pieza, pero lo vamos a seguir trabajando, ¿vale? Se los recuerda, es un exfoliante también. Muy bien. Mascarilla líquida negra de carbón. Ajá. 25 pesos la tengo así y la tengo con glitter. 25 la que les agrade. 35, esta es mascarilla líquida de miel y té verde, 35 pesitos. Muy bien. Varias puestas. Perfume para el cabello, diferentes olores. Este está 25 por docena, ¿vale? Tengo los kits así. Ah, hice súper bien esos. Este es el dúo de trema. Ahora para regalos. En 55, jabón de colágeno. 140 con 12. Lubriquen, 100 pesos. Ahorita con el frío, cambios de temperatura. 100 pesos con? Para los labios. Con 60 piezas. Son las que dan a 5 pesos. O 60 con 30. ¿Vale? Tenemos rizador económico. Ajá. Como este. Este te cuesta 90 con 10, te queda 9 pesitos. También lo vendemos por pieza, recuerda. Tenemos este. Ajá. Este está en 190 con 25 piezas. ¿De brocha? Sí. ¿70 pesos diferentes tonos? Te voy a mostrar una rapidísimo. A ver. ¿70 pesos? Está súper práctica y económica. ¿70 pesos con un buen de brocha? Con 24. Con 24. Está en 110 la latita desmaquillante. La docena. La docena. 110 la docena. Y ellos son novedades, Evelyn. Los puedes encontrar aquí en Plaza Victor, Argentina número 51 y 53, que es el número de la plaza, en el local 5 y 6. Hace una semana grabamos el de juguete, te lo voy a estar dejando aquí abajito en los comentarios. Realizan envíos a toda la república con un mínimo de compra de mil pesitos y puedes incluir lo que es todo lo que acabamos de ver ahorita, el cosmético, las uñas y también lo que es el juguetito, también lo puedes incluir ahí. Te digo que te voy a estar dejando el video en los comentarios para que vayas a verlo y hagas un gran pedido. Los números de WhatsApp son estos de aquí. A cualquiera de esos tres números tú te puedes estar comunicando para revisar tu pedido. También manejan grupos de WhatsApp. Puedes mandar un mensajito directo y ya que te incluyan al grupo y ahí van subiendo las existencias. Manejan un horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 4. Recuerda que están cerrando un poquito más tarde por la temporada. Y esta es una excelente opción para que tú inicies tu negocio, algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte, síganme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.